El día 12 del mes de febrero del año presente 2020, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió una sentencia. Los magistrados Isis Berenice Muñoz Almonte, jueza presidenta en funciones, Pedro Antonio Sánchez Rivera, juez, y Luis Omar Jiménez Rosa, juez, y Rosalba Garit Colguín, jueza, dictaron esa resolución en sus atribuciones administrativas con respecto a una medida interpuesta a la recusación que se le hiciera al magistrado Franky González Castillo, juez de la cuarta sala, de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, una recusación del 24 de enero del 2020 y formalizada mediante instancia motivada el 28 de enero del 2020, por la parte imputada del señor Marino Zapete a través de sus abogados apoderados. Básicamente hay una cronología del proceso en esta decisión y al final los jueces consideran que el juez procedió vulnerando derechos fundamentales. Dice, luego de ponderar los argumentos esgrimidos por el imputado a través de la defensa, todos los encaminados a justificar la recusación encuada en contra del magistrado apoderado para conocer del proceso que se le sigue, por supuesta violación del tipo penal de difamación e injuria de esta alzada, debe hacer las siguientes consideraciones. Estamos en la presencia de una acción privada donde la acusación es presentada por la víctima constituida en creyente, por sí o apoderado especial. En el presente caso ya se ve agotado la fase inicial de la conciliación. Y bueno, hace toda una serie de señalamientos. Posteriormente, dice, la recusación por definición es la facultad que tiene las partes de solicitar que un juez sea apartado del conocimiento del caso cuando su imparcialidad resulte sospechosa. De la lectura de las causales previstas en la norma que dan lugar a la recusación se advierte que en principio estas deben ser precedentes al apoderamiento, es decir, que no surgen por efecto de una decisión tomada por el juez recusado respecto del caso, sino que existen con anterioridad incluso el apoderamiento. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué dicen los jueces para tomar la decisión y aceptar la recusación? En ese sentido, la Corte ha podido verificar que en el presente caso se tomaron decisiones en un escenario procesal que vulneró derechos fundamentales, como es el derecho de defensa al decidir en Cámara de Consejo sobre unas pruebas cuya pertinencia debió ser discutida en el juicio, que por demás, tales actuaciones no pueden ser subsanadas por otros medios en razón de que no tienen la vía recursiva. Unido a lo anterior, la Corte está en la obligación de valorar la medida dispuesta por el juez recusado en el sentido de restringir el acceso del público a la audiencia sin que exista una causa legal para ello, todo lo cual acarrea de pleno derecho la nulidad del proceso al verificar la violación al principio de la publicidad. Por tales motivos, esta alzada ha constatado que las actuaciones realizadas por el juez recusado dejan en cuestionamiento su imparcialidad, por lo que en el caso de la especie y por sanidad del proceso, procede a acoger la recusación formulada por la parte imputada bajo el AKPT-10 del artículo 78 del Código Procesal Penal. Eso ha generado unas consecuencias y quien mejor puede explicar eso es el mismo Marino Zapete, que lo hacía ayer en su programa de televisión El Jarabe, así que he tomado una parte donde da una explicación de qué es exactamente la denuncia que formula en este momento, de este camino, que ha sido largo y ha sido tortuoso. La gente que compone la segunda sala penal de la Corte de Apelación decidió que a Marino Zapete le habían violado sus derechos. Un juez que, atendiendo a lo que le pidió la parte acusadora, la parte acusadora decidió cuál era la prueba que iba a tener, le dijo, mire, la prueba que Marino Zapete debe tener son estas y estas y estas, porque le dijo las que no debía tener. Y si le dice las que no debo tener, le está diciendo las que debo tener. Y el juez, como a Manuel, se decidió este testigo irrelevante, lo que le dijo la otra parte. Pero ese juez, además, tomó una decisión, quiso clandestinizar el juicio. Quiero decirle a ustedes y a los más jóvenes sobre todo, que hubo un tiempo aquí del balaguerato en que las audiencias las hacían de noches y escondidas. A escondidas nunca permitían, ni público ni prensa, pues quieren volver a lo mismo. Y eso era lo que quería hacer el juez. Y eso fue lo que hizo, que excluyó a la mayoría de la prensa cuando se hizo mi audiencia. Entonces, la corte entendió que se habían violado mis derechos, pero además, unos derechos que no son de Marino Zapete, sino de todo dominicano y dominicana. El derecho a la información se le violentó a los medios de comunicación, a los periodistas, a la gente que recibe esa información, se le violentó todo. Entonces, un juicio es oral, público y contradictorio. Entonces, ahí se violaron dos principios fundamentales de eso. Primero, el de la contradicción, porque el juez, ah, no, él ni siquiera quiso oír el punto de vista de nosotros para quitarnos las pruebas. La otra parte le dijo, no quiero esta prueba, le dijo, ok, no quiero que fulano tenga estas pruebas. Ellos tienen que elegir qué prueba yo quiero tener y qué prueba no. Entonces, violó el debido proceso y mi derecho a la defensa. Lo otro que les violó a todos ustedes fue lo de público. El público tiene derecho y tiene derecho a los medios de comunicación. El que no vaya a la audiencia tiene derecho a enterarse a través de los medios de comunicación. Entonces, por eso, un grupo de jueces decentes de la corte decidió que ese juez no podía seguir juzgando. Y ese grupo de jueces dijo, este juez demostró que no es imparcial ahí, que es parcial. Pero además, dijo la corte, pero además, este juicio puede anularse por lo que hizo el juez de restringir el acceso público, que son de las características fundamentales del debido proceso en justicia. Es decir, le ha dicho a la sociedad dominicana mediante una sentencia que ya no se pueden hacer juicios clandestinos a escondida de la gente. Entonces, de esto han hecho inmediatamente, han hecho una campaña para satanizar a esos jueces. Lo último que vi por ahí, que los estaban acusando de que eran del PRM, de la oposición, como metiéndole miedo a los jueces, de que ellos no habían podido llegar a la Suprema como por su propio esfuerzo o talento, y que querían, con esa sentencia estaban buscando que el PRM los hiciera miembro de la Suprema. ¿Y qué tengo yo que ver con el PRM? ¿Y qué tienen que ver esos jueces? ¿Y qué tienen que ver esa sentencia con el PRM? Hasta eso, están acosando a esos jueces. Está la denuncia formulada, ya lo saben ustedes, ese tipo de procedimientos totalmente, digamos que desleal en derecho, que no se corresponde, según la denuncia que está formulando Marino Zapete. Estos jueces, que por cierto, yo conozco a algunos de estos jueces, y todo el que ha cubierto justicia o ha escrito justicia en este país, por ejemplo, la magistrada Dolguín, bueno, por supuesto, todo el mundo, Isis Minos. Isis fue la jueza, ha sido una de las juezas más militantes en que aquí se cumpla el porcentaje que debe destinarse en el presupuesto al Poder Judicial. Y ella lo analiza muy bien, decía, bueno, el Poder Judicial se ve condicionado por el Ejecutivo, si el Ejecutivo y el Legislativo pueden decidir quitarle parte de los recursos que les toca, que ojalá en un nuevo acuerdo nacional, que ahora se habla de acuerdos y demás, el respeto a la independencia judicial, incluyendo la partida presupuestaria que realmente le toca, sea una consigna. Así que la entrevisté muchas veces, una señora muy honorable, respetada por todo el mundo, académica, y además valiente, porque si buscan su nombre van a ver que ella en distintos momentos se ha parado y ha denunciado prácticas contrarias a la justicia. Entonces tenemos que estar muy atentos, atentas a lo que pasa en la justicia, a lo que pasa en el Ministerio Público. Yo quiero ponerle este cortico así rápidamente. Esta es la directora de una institución que los jóvenes que están protestando no la conocen. Es más, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen a Inaguja, Instituto Nacional de la Aguja? ¿Quién la conoce aquí? ¿Ustedes no saben lo que es el Instituto Nacional de la Aguja? Nosotros tenemos una institución que es el Inaguja. Ella tuvo estas palabras, vean rápidamente. Señores, piensen bien quiénes son los que se están manifestando en la Junta. Son los popis, los hijos de papi y mami, los hijos de los dirigentes del PRM y del otro partidito que comienza por ahí. Esos son los que están en la Junta. Ahí no está el pueblo, compañeros. No se lleven de eso porque nosotros, nosotros somos los afectados, porque nosotros llevamos ganadas estas elecciones. Seguro estén ustedes de que las teníamos ganadas. Inaguja, tiene su página y tiene transparencia, tiene su nómina y todo. Inaguja. Aquí hay muchas dependencias que usted se pregunta. A esos jóvenes lea sobre las instituciones del Estado, al margen incluso de la declaración de esta señora, que bueno, lo que muestra es que no ha visto, deberían ir. Yo preguntaba, ¿es posible divorciarse de tanta gente? ¿Es posible divorciarse? ¿Es posible que no se escuchen tantas voces? ¿Es posible eso? Yo no lo creo. O sea, si se manipula y si le ponen un sello político de un partido, no parece ni siquiera ser una opción inteligente. ¿Qué tenemos ya lo de que le pongan la etiqueta a otros? Es que desde todo punto de vista, lo que está pasando aquí, la multitudinaria presencia de jóvenes que hay, no solo ahí, en Santiago, una riada de jóvenes, eso no es posible porque los partidos políticos, básicamente para movilizar gente, también tienen que gastar muchos recursos, tienen que pagarles pasaje, pica pollo y demás. Y es una cosa increíble. Los jóvenes están manifestando ellos, gastando sus recursos, muchachos que llegan, incluso también ya de comunidades de barrios de la capital, en sus motores y demás. De verdad, de verdad, de verdad, eso no tiene sentido. Se lo puse nada más porque creo que es la... Ella nos da el pie de amigo necesario para decirle a los jóvenes, vamos a identificar las instituciones públicas que muchas veces hay especialistas en administración pública que dicen que no tienen sentido en el Estado. Una de ellas es, por supuesto, y yo sé que mucha gente va a correr a buscar, ¿qué hace el INAGUJA? Mañana nos encontramos aquí cuando sea en las 11 de la mañana. Yo siempre les digo que estoy profundamente agradecida y honrada de la atención que me prestan y de permitirme entrar en sus hogares o en sus móviles. Así que hasta mañana. ¡Gracias!